Una foto de Rafaela, el baú de Rafaela, y lo que hicieron a la cuatiente de la petición. ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos! 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 ¡Llegó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos, TNN! ¡A los goles tienen que saltar rojas! ¡Viva la leche! ¡A los goles! ¡Vamos, gente! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias!